La pregunta es entonces si existe o no una relación entre la estructura química y la actividad biológica que esa molécula posee. Los primeros estudios que trataron de alguna manera de elucidar si es que había alguna relación fueron los estudios del curare y de los alcoholes alifáticos. Bueno, los extractos de curare, en particular la molécula de D-tubo curarina contenida en dicho extracto, tiene acción bloqueante neuromuscular. Y se dieron cuenta de que dicha actividad biológica es función de una estructura de amonio cuaternario. O sea, una estructura con dos nitrógenos positivos genera acción bloqueante neuromuscular. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay una relación, por eso aquí dice función, hay una relación entre la estructura química y la actividad biológica. Este ejemplo lo vimos en cátedras pasadas, ya para que vayan refrescando un poco la memoria. Y segundo, alcoholes alifáticos. Los alcoholes alifáticos, o sea, los alcoholes de cadena larga, tienen acción hipnótica. O sea, son depresores del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Que tienen la capacidad de reducir la transmisión del impulso nervioso, de producir somnolencia, de producir sueño, sedación, de producir también incluso un efecto anestésico. Se sabe que esta acción hipnótica es función del peso molecular de los alcoholes. O sea, a mayor peso molecular, mayor acción hipnótica. ¿Lo ven? Tenemos una relación. El punto es que todavía no se ha logrado, al menos cuando se hicieron estos estudios, correlacionar de manera matemática ambas cosas. Y para allá vamos. Vamos a tratar de entender cómo poder correlacionar de manera matemática la actividad biológica con las propiedades fisicoquímicas o estructurales. Muy bien, entonces tenemos que, haciéndonos un mapa conceptual de las ideas. La actividad como función de la estructura puede ser expresada de forma cualitativa, llámese de forma verbal. Y en tal caso, tenemos lo que se conoce como un SAR, de sus siglas en inglés, que significa relación, estructura, actividad. Por otra parte, si logramos crear una ecuación que correlacione la actividad con la estructura química o con sus propiedades químicas, tenemos una relación cuantitativa. Y eso se llama CUSAR, que significa lo mismo, relación, estructura, actividad, ¿ok? Pero relación, estructura, actividad, cuantitativa. ¿Ok? De ahí viene la Q. Recuerden que eso está en inglés. Nuestro objetivo, entonces, es en algún momento poder construir una ecuación que correlacione la actividad biológica con la estructura química. Nuestro gran objetivo es construir un CUSAR. Muy bien, vamos por otra parte. Cuando decimos que la actividad biológica es función de la estructura química, hay dos posibilidades. Dicha actividad puede deberse a un efecto específico o puede deberse a un efecto inespecífico. Cuando la actividad se debe a una acción específica es porque el compuesto, llámese el ligando químico, la molécula, se enlaza en el 99% de los casos de manera no covalente al receptor biológico en el cual actúa. Sea receptor, sea una proteína X, una enzima, sea un receptor nuclear, etcétera. Cualquiera de los targets que explicábamos al final de la clase pasada. Por otra parte, la actividad biológica podría también ser inespecífica. O sea, la molécula podría estar actuando en una membrana y no en un receptor. Ejemplo, los anestésicos generales, a ver, corrijamos al tiro ahí porque ese es un error. Anestésicos generales, como ustedes recordarán, las moléculas anestésicas, los anestésicos generales, esos que se ocupan en operaciones mayores, lo que hacían era ralentizar la transmisión del impulso nervioso. Y también los antibióticos de superficie, como las sales de amonio cuaternario. Se sabe que las sales de amonio cuaternario destruyen membranas o alteran, por lo menos, la membrana de la bacteria, del microorganismo, haciendo que sea inviable su existencia. Hoy día está tan de moda con este asunto del virus el andar tirando amonio cuaternario en todas las superficies, estarse echando alcohol gel como loco. Bueno, eso lo que hace es alterar la membrana de los microorganismos. Y de esa manera se impide que se reproduzcan, que puedan transmitirse porque ya se alteran y dejan de ser viables. Eso es lo que se produce, una alteración de la membrana celular. Ahora, honestamente, eso yo creo que es una medida contraproducente, por cuanto no solamente estamos alterando un único microorganismo, sino que estamos alterando a cualquier microorganismo, porque la acción es inespecífica. Y por lo tanto, se va a generar un problema de resistencia mayor a largo plazo, por cuanto los que van a sobrevivir van a ser siempre los patógenos más resistentes. Así que no es bueno eso de estar esterilizando absolutamente todas las superficies, de todas partes y andarse echando alcohol a cada rato. Bueno, es, en mi opinión personal, pero es una opinión fundada, como les digo, en base a lo que sucede cuando se matan a todos los patógenos indiscriminadamente, siempre los que van a sobrevivir son los más resistentes. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se realiza un SAR, una relación de estructura de actividad? ¿Y cuáles son los criterios a seguir para modificar un prototipo estructural? Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿para qué modificar un prototipo? Si uno ya tiene una molécula bioactiva, ¿cuál es la razón de ser que queramos modificar dicha molécula? Por lo menos hay tres razones. Primero, para optimizar la farmacodinamia de la molécula. ¿Cómo es eso? Permítame maximizar ese lugar. O sea, para mejorar la potencia del compuesto, esa es una razón, o sea, queremos hacerlo más potente, que se necesite menos dosis para que sea activo. Esa es una razón muy válida, conseguir mejores moléculas desde el punto de vista de la potencia, o sea, que requieran menor dosis, menor cantidad, para generar el efecto biológico. Claro, porque no sirve de nada que tengamos un fármaco del cual tengas que consumir 10 gramos al día para conseguir efecto. Eso no sirve de nada, es una dosis muy alta. Siempre se busca la menor dosis posible para generar los menores efectos adversos posibles. Entonces, también vamos a decir que no necesariamente la potencia, sino que muchas veces queremos mejorar también la selectividad de nuestro prototipo. Ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un fármaco antidepresivo? Un fármaco antidepresivo es un fármaco que ayuda a la persona a salir de un estado mental deprimido, valga la redundancia, y muchos de estos fármacos actúan a nivel de receptores serotoninérgicos o transportadores serotoninérgicos. Los receptores de serotonina se denominan receptores 5-HT. Bueno, el punto es que hay siete subtipos de receptores serotoninérgicos. Al menos hasta el momento se han descubierto siete, no sabemos si hay más. Puede que haya más. En ciencia nada es definitivo, tal vez a futuro se descubran más. Bueno, de momento hay siete. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de los siete tendría que actuar nuestro compuesto? Va a depender. Va a depender del efecto específico que estemos buscando. Entonces, como pueden ver, muchas veces se hace necesario conseguir selectividad por un determinado subtipo de receptor. Y de esa manera, ¿qué se reduce? Se reduce también la probabilidad de efectos adversos, porque la molécula no va a estar actuando en todos los receptores de serotonina, produciendo múltiples efectos biológicos, sino solamente en el que nos interesa. Otra razón es que muchas veces queremos modificar un prototipo para reducir su toxicidad. Ejemplo. Ahí tenemos una molécula que es la dicoxina, que pertenece a una familia de compuestos llamados los digitálicos cardíacos. Es una estructura esteroidal. Fíjense que en la parte central, a ver, lo voy a destacar. Miren, esta parte de acá es lo que se conoce como un núcleo esteroidal. Es un derivado del ciclopentano-perhidrofenantreno. Una estructura del tipo 6665. Estas fusiones, este tipo de unión de cuatro ciclos, es típico de moléculas de naturaleza esteroidal, de moléculas de tipo hormona. Bueno, en particular, esta molécula es de origen vegetal. Esta molécula es extraída de una planta y se caracteriza porque tiene un núcleo esteroidal conectado a una parte carbohidrato. Entonces, tenemos un núcleo esteroidal conectado a un carbohidrato. ¿Qué es esto? Es un glicócido. Es una parte con tres carbohidratos. ¿Cómo sabemos qué es un carbohidrato? Porque es la típica estructura donde hay un carbono anomérico conectado a dos oxígenos polihidroxilado. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos es un carbohidrato. Muy simple, ¿no es cierto? Entonces, viendo una estructura, uno puede saber qué es lo que tiene. En este caso, es tres carbohidratos conectados a un núcleo esteroidal. Bueno, esas estructuras son lo que se conoce como digitálicos. Los digitálicos son tremendamente tóxicos. Son muy buenos para la insuficiencia cardíaca, para personas ya con problemas al corazón, cuyo corazón ya no bombea muy bien la sangre, se cansan con dificultad, caminan 10 metros y es como si hubiesen corrido una maratón. Es muy triste, sin duda alguna. Y obviamente hacer ejercicio físico cuando uno todavía es relativamente joven ayuda a retrasar el desarrollo de esa enfermedad. Ya de anciano ya no hay nada que hacer. Y ahí la única solución sería consumir estos fármacos que ayudan a empujar a que el corazón siga trabajando. Pero son moléculas tremendamente tóxicas. Por lo tanto, es necesario modificarlas para conseguir una molécula que mantenga la potencia, que mantenga la selectividad, pero que no sea tan tóxica. ¿Ok? Se tienen una serie de otros efectos adversos. Segunda razón para modificar un prototipo. Recuerden que estábamos viendo eso. ¿Por qué o para qué? ¿Cuál es la finalidad de modificar un prototipo estructural? Segunda gran razón para modificar o para optimizar la farmacocinética de la molécula. O sea, ya no estamos hablando de modificar la potencia, la selectividad, sino que ahora estamos hablando de modificar su ADME. Recuerden que eso es la farmacocinética, el ADME. O sea, queremos modificar su absorción, distribución, metabolismo y excreción. O al menos alguno de estos parámetros queremos modificarlo. Ejemplo, no sirve de nada tener un buen fármaco para la enfermedad de Parkinson, pero si se metaboliza extensamente, no nos sirve de nada. Yo les puse el ejemplo días atrás de la levodopa. Yo les dije que era un fármaco que servía para el tratamiento de Parkinson por cuanto sobrevive el metabolismo. No podíamos dar dopamina directamente porque la dopamina, sí, la dopamina es la molécula activa, pero se metabolizaba tan extensamente en el hígado que no lograba llegar nada al cerebro. Lo ves, entonces uno a veces tiene una molécula activa que funciona bien in vitro, pero en vivo tenemos que considerar el ADME. Así que no sirve de nada siempre estar disociados ya de lo en vivo. Siempre hay que tener en mente de que la molécula va a ser administrada en vivo, en un organismo vivo, en una persona. Entonces, ok, si funciona bien in vitro, está bien, pero ahí hay que dar todo el salto a en vivo y ver si va a funcionar bien sobreviviendo a la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Otro ejemplo respecto a la distribución. Ustedes saben que dentro de la familia de los antibióticos hay muchos tipos. Hay muchos antibióticos de variedad de estructura química. Y una de las infecciones que más cuesta tratar, infecciones bacterianas, son las infecciones a los huesos. Sí, se dan, son escasas afortunadamente, pero a veces se han dado infecciones bacterianas a los huesos. ¿Cómo tratamos a una persona que se le ha alojado una bacteria tóxica y que se empieza a reproducir y a causar daño y destrucción en la médula ósea? No es fácil. ¿Por qué? Porque los antibióticos por lo general no se distribuyen tan extensamente en el cuerpo. O sea, si tú te tomas un antibiótico a lo sumo se distribuye por el plasma sanguíneo, pero de ahí hay que llegar una cantidad importante a la zona ósea muy difícil. El hueso es una región difícil de alcanzar. Hay una familia de moléculas llamadas quinolonas que sí pueden llegar a los huesos y están reservadas precisamente para ese tipo de infecciones. Entonces, muchas veces uno quiere modificar una estructura química con el fin de que se pueda distribuir a la región más difícil que queremos alcanzar. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces también un conocimiento apropiado de la fármaco cinética nos permite desarrollar compuestos de tipo profármaco. Mira, aquí tengo un ejemplo en la parte de abajo. Dice Medazepam. Voy a maximizarlo un poco para explicar algo de la estructura química. Bueno, ¿qué es lo que es en primer lugar el Medazepam? Es un fármaco ansiolítico. ¿Qué es un ansiolítico? Es un fármaco para el tratamiento de la ansiedad. Es un relajante. Es de la familia del Diazepam. Son fármacos que ayudan a que la persona duerma mejor, a que la persona de alguna manera se libere del sentimiento de estrés y de ansiedad. El problema es que pueden producir dependencia. Bueno, químicamente es lo que se conoce como una benzodiazepina. Es un benzeno unido a un anillo de siete diaminado. Tiene dos aminas o dos nitrógenos. ¿Ok? Es una acepina. Acepina significa que tiene nitrógeno y que tiene siete átomos. Benzo porque hay un benzeno pegado por la cara. Una benzodiazepina. Bueno, las benzodiazepinas como esta estructura, las benzodiazepinas son psicotrópicos y para la actividad biológica el requisito indispensable que en la posición dos que la voy a marcar a continuación ahí en la posición dos es requisito indispensable para la actividad que haya un grupo carbonilo o isóstero de carbonilo. Isóstero significa un grupo equivalente a carbonilo con las mismas propiedades. Ya vamos a hablar de isosterismo un poquitito más adelante en la clase. Entonces ustedes dirán bueno, si es requisito indispensable que ahí hay un carbonilo ¿por qué medazepam no lo tiene? Y sigue siendo un psicotrópico. La razón es que medazepam es lo que se conoce como un profármaco. Un profármaco es un compuesto que en sí mismo no es activo pero que una vez que es ingerido gracias a la acción del metabolismo se transforma en el fármaco. O sea, esta molécula en el hígado se oxida en el hígado gracias al metabolismo hepático se adiciona en la posición dos el grupo carbonilo y por lo tanto se transforma en un compuesto activo. ¿Ok? Lo ven? Entonces si conocemos el ADME podemos echar mano de esto para poder crear un compuesto bioactivo. tercera razón por la cual queremos modificar un prototipo para mejorar la formulación ¿A qué nos referimos con esto? Para mejorar o bien la estabilidad química o bien la solubilidad o incluso para mejorar aquí no lo dice pero lo vamos a añadir las propiedades organolépticas ¿Qué significa eso? Significa mejorar el sabor mejorar el aroma de un fármaco por ejemplo ¿Qué pasa con un jarabe? Un jarabe que tiene que ser administrado en un niño no puede tener mal sabor bueno y lamentablemente casi todos los fármacos son amargos son de sabores bastante desagradables entonces ¿Cómo lo enmascaramos? ¿Formulando un jarabe o transformando la estructura química? En un jarabe ustedes saben que van toneladas de azúcar para tratar de que eso sea digerible o de endulzante bueno pero uno podría también tratar de modificar la estructura química aquí tengo las moléculas de clozapina la clozapina es lo que se conoce como un antipsicótico tricíclico tenemos tres anillos fusionados por la cara donde el anillo central es una diazepina es un sistema de tipo divenso diazepínico monoalogenado una molécula de alta lipofilia la clozapina es entonces un antipsicótico por lo tanto para que es ocupada la clozapina para el tratamiento de la esquizofrenia ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia como ustedes saben es una enfermedad en que hay una alteración en la percepción de la realidad los pacientes esquizofrénicos tienen alucinaciones perciben la realidad de manera distinta tienen problemas para sociabilizar es muy lamentable y aparte de obviamente de la terapia farmacológica que hay que administrar el apoyo familiar el apoyo espiritual por así decirlo es muy importante no se puede solamente depender de una terapia farmacológica cuando se trata de apoyar a alguien con este tipo de problemas hoy en día tenemos una mentalidad occidental tan reduccionista de las cosas o si una molécula fuera la solución para todos los problemas y no es así ¿Ok? Entonces el antipsicótico lo que hace es ayudar en parte a reducir ese estado mental alterado no lo sana pero mantiene una raya por lo menos esa sensación de realidad alterada bueno la clozapina la clozapina se puede formular como una sal entonces la pregunta es ¿en cuál nitrógeno podemos formular una sal? ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar su estabilidad química dicho sea de paso cuando uno forma una sal una sal por ejemplo clorhidrato por lo general se incrementa drásticamente la estabilidad de un compuesto formular una sal hace que la molécula se vuelva mucho más estable químicamente hablando se vuelve una molécula resistente a la degradación se vuelve una molécula resistente a la oxidación se vuelve una molécula en un estado más puro más cristalino así que es bueno que los fármacos estén en estado de sales no necesariamente se busca formar una sal química para aumentar su solubilidad en agua sino que muchas veces es con el fin de aumentar la estabilidad química y que no se degrade tan rápidamente por efecto del oxígeno bueno ¿dónde podemos formular una sal? en el nitrógeno piperacínico el sistema que tenemos acá es una piperacina y el nitrógeno que estoy señalando en color naranjo es el nitrógeno más básico ustedes dirán ¿cómo sabe que ese es el más básico? porque el otro nitrógeno de la piperacina el par electrónico lo tiene deslocalizado por resonancia y el otro nitrógeno el que está acá en el extremo NH tiene el par electrónico deslocalizado por resonancia hacia los dos lados y el que está acá como es un nitrógeno SP2 es menos básico que un nitrógeno SP3 bueno son algunas cosas básicas de química orgánica y por eso con ese análisis podemos saber dónde se va a formar una sal podemos formar una sal clorhidrato con el fin de aumentar la estabilidad química y se va a formar en el nitrógeno terciario lo que se hace ahí es burbujear esto con ácido clorhídrico gaseoso y lo que se va a tener no voy a dibujar toda la molécula es lo siguiente la piperacina ok ahí todo el resto de la molécula aquí hay un CH3 y se nos va a lanzar ahí un protón y por lo tanto esto va a quedar con carga positiva y como contrayón un cloruro negativo ahí tenemos entonces la formación de una sal clorhidrato bueno bueno pero la pregunta es ¿qué pasa si no encontramos análogos de gran actividad al modificar químicamente la estructura no importa porque vamos a avanzar en la construcción de una ecuación Kusser ¿qué significa eso? que al modificar un prototipo vamos a generar una serie de moléculas que tal vez no van a ser tan activas como el compuesto inicial pero vamos a crear información nueva que nos va a permitir construir una ecuación porque para construir la ecuación vamos a necesitar moléculas de alta actividad moléculas de moderada actividad y moléculas de baja actividad adicionalmente avanzamos en la comprensión del farmacóforo que es uno de los principales objetivos en química medicinal ¿y qué es el farmacóforo? ¿cómo lo definimos? por dos vías por una vía estructural o por una vía geométrica por una vía estructural farmacóforo se entiende como la mínima estructura química responsable de la actividad biológica mientras que por la vía geométrica se describe como los elementos estructurales de polaridad distancia ángulos etcétera responsables de la actividad biológica o sea por la vía geométrica no siempre es necesaria una similitud estructural para tener compuestos con actividades similares la vía geométrica por una parte es una gran ventaja para definir el farmacóforo porque nos libera de tener una estructura química común pero genera una gran complicación muchas veces porque hay que encontrar cuáles o cuáles son esos requisitos geométricos que dan origen al farmacóforo bueno y voy a profundizar en este concepto porque el concepto de farmacóforo es importantísimo para la química medicinal miren farmacóforos estructurales bueno mi intención no es que ustedes aprendan todo esto de memoria pero que si al menos entiendan de que cada familia química tiene un patrón estructural común ok por ejemplo si hablamos de hipnoanalgésicos primer caso lo voy a maximizar o sea si hablamos de narcóticos mayores hay un patrón común a todas esas moléculas o sea cuando tenemos un fármaco de tipo narcótico me refiero por narcótico mayor a un analgésico potente de acción en el sistema nervioso central no me estoy refiriendo a una aspirina a un ibuprofeno sino que me estoy refiriendo a moléculas tan potentes como analgésicos que se ocupan por ejemplo en casos de operaciones en casos de lesiones graves etcétera cuando se necesita calmar el dolor pero a nivel ya del sistema nervioso central hay un patrón estructural común donde los grupos R en torno a este núcleo común representan las zonas donde pueden haber cambios estructurales pero el resto no lo puedo alterar porque si yo modifico el anillo si modifico la cadena si modifico el nitrógeno voy a echar a perder la actividad analgésica segundo ejemplo anestésicos locales o sea aquellos que actúan en los canales de sodio bueno un anestésico local va a tener siempre esta estructura una estructura de tipo anillo aromático conector polar nitrógeno terciario protonado eso es un anestésico local tercer ejemplo antihistamínicos que es un antihistamínico h1 es una molécula capaz de suprimir los malestares frutos de alergias y resfríos con un antihistamínico tú puedes suprimir las secreciones nasales la producción de flema lo reduce drásticamente para eso hay un antihistamínico reduce también las molestias ocasionadas por las alergias por ejemplo el plurito la picazón ese enrojecimiento que produce muchas veces las alergias tópicas en la piel bueno las alergias se pueden tratar con antihistamínicos dicho sea de paso recuerden que las personas muy alérgicas siempre tienen problemas con ciertos alimentos con ciertas sustancias del medio ambiente y a veces uno no sabe que es alérgico hasta que descubre algo que le ocasiona alergia bueno un antihistamínico tiene esta estructura de tipo AR CH2AR Y es un grupo aromático o un CH2 aromático o sea dos anillos aromáticos separados por un conector de un nitrógeno terciario protonado ustedes ya notarán que se repite siempre el nitrógeno la mayoría de los fármacos son estructuras nitrogenadas otro ejemplo antidepresivos tricíclicos o sea un fármaco ocupado para elevar el estado de ánimo ¿qué estructura tienen? tienen una estructura central de siete átomos fusionado con dos anillos de benzeno donde hay una cadena de tres carbonos que puede o no tener enlace doble terminando en un nitrógeno terciario protonado entonces siempre que tengamos esta estructura general aunque cambiemos griega aunque cambiemos zeta aunque le pongamos o no enlaces dobles aunque coloquemos algunos grupos R en alguno de los anillos porque sin duda alguna hay grupos R en alguno de los anillos que aquí no está ilustrado mientras no alteremos el núcleo que tenemos mostrado acá aunque cambiemos los R los y los z los enlaces doble acá mientras no alteremos el núcleo vamos a tener acción antidepresiva tricíclica o sea ¿qué pasa si viene alguien y dice yo voy a cortar la cadena? se pierde la actividad antidepresiva porque tenemos que tener la cadena si viene alguien y dice voy a borrar un benceno se pierde la actividad antidepresiva no puedes hacer eso porque estás alterando el farmacóforo el farmacóforo no hay que alterarlo sino que tenemos que hacer modificaciones en torno del farmacóforo vamos al otro ejemplo abajo a la izquierda dice barbitúricos que son compuestos que se ocuparon en el pasado sobre todo por su efecto sedante y también hasta el día de hoy se ocupan bajo control médico por su efecto anticonvulsivo ¿por qué digo bajo control? porque estos fármacos en altas dosis pueden terminar siendo letales la famosa actriz y cantante Marilyn Monroe murió por una sobredosis al menos esa es la versión oficial de barbitúricos o sea se drogaba con barbitúricos pero a altas dosis los barbitúricos son letales porque producen paro cardiorrespiratorio y bueno la estructura central es lo que se conoce como un anillo hidantoínico o sea un anillo de seis que tiene dos nitrógenos dos grupos carbonilos y un grupo Z donde Z puede ser oxígeno o azufre este sistema hidantoínico si ustedes lo alteran se pierde la actividad barbitúrica entonces la pregunta es bueno no lo puedo alterar ¿qué cosas puedo cambiar? puedo poner distintas alquilaciones sobre uno de los nitrógenos y puedo colocar distintas cadenas alquílicas en el carbono cuaternario que está entremedio de los dos carbonilos esas son las tres modificaciones que podemos hacer incluyendo el átomo Z pero si tú abres el anillo si tú borras los carbonilos si tú cambias los nitrógenos se pierde la actividad o sea el farmacóforo no lo podemos tocar el núcleo farmacóforo es el responsable de la actividad biológica pasemos al ejemplo central sulfamidas antibacterianas con toda seguridad en algún momento de sus vidas se han encontrado con una infección estomacal todos sabemos lo desagradable que es comerse algo que te cae mal al estómago pucha súper incómodo ¿no cierto? bueno ¿cómo matamos esas bacterias que se reproducen ahí en el intestino de manera descontrolada? con una sulfa las típicas pastillas de carbón esto es lo que contienen contienen por lo menos una sulfa que es un sistema de tipo anilina conectado a una sulfonamida este es el grupo funcional sulfonamídico y acá donde dice R podemos tener distintas cosas conectadas anillos grandes anillos pequeños anillos polares etcétera pero si alteramos la anilina con la sulfonamida propiamente tal se pierde la actividad antibacteriana o sea el farmacóforo es intocable múltiples R pero la zona de acá no la podemos alterar químicamente bueno estos antibióticos se conocen como antibióticos de superficie hay muchas sulfas que son antibióticos de superficie son de acción tópica tienen una mala absorción intestinal pero son precisamente para eso para poder tratar infecciones del intestino superficiales infecciones también por ejemplo de la piel hay algunas sulfas en crema que se dan para tratar infecciones de la piel estos antibióticos las sulfamidas son antibióticos de acción tópica acción superficial para el tratamiento de la diabetes bueno la diabetes es uno de los grandes males de la sociedad actual fruto de los estilos de vida que llevamos muchas de las diabetes juveniles se podrían prevenir si tuviéramos un estilo de vida más activo obviamente si es diabetes tipo 1 que es cuando falla el páncreas y hay que inyectar insulina lamentablemente ahí no hay nada que hacer porque esa es una enfermedad autoinmune porque se produce aún no está claro pero el mismo sistema inmune ataca al páncreas destruyendo las células que producen insulina pero la diabetes tipo 2 es producida muchas veces por malos estilos de vida y hoy en día ahora ahora mismo en esta clase aquí por Zoom sin poder movernos ya con libertad bueno esto está generando serios problemas metabólicos por una parte claro se está tratando de controlar cierta infección pero al mismo tiempo hay algo de lo que prácticamente nadie ha hablado todos los problemas metabólicos que el encierro que la inactividad termina generando aparte de los problemas de salud mental en la población de eso nadie habla bueno la diabetes tipo 2 es tratada por un tipo de fármaco llamado sulfonilureas no confundirlo con lo que estábamos viendo adelante sulfonilureas fíjense la terminación urea bueno vamos destacando la parte sulfonílica es este grupo eso se llama grupo sulfona una sulfona es un azufre con dos oxígenos y toda la otra parte que está a la derecha o sea nitrógeno carbonilo que son dos nitrógenos conectados a un carbonilo que si tú lo miras desde una mitad es una amida y si lo miras de la otra mitad es también amida es como una amida doble eso se llama urea químicamente hablando entonces de ahí viene el nombre sulfonilurea que es lo que son hipoglicemiantes orales o sea son fármacos que si tú mantienes esta estructura conectándole distintos anillos aromáticos a la izquierda distintos anillos o cadenas a la derecha consigues una molécula que por así decirlo exprime el páncreas o sea lo que hace es activar las células beta pancreáticas para que produzcan más insulina cuál es el problema de este tipo de fármacos el problema es que pueden producir un coma un coma hipoglicémico o sea son tan potentes que pueden hacer que en una alta dosis que el páncreas produzca tanta insulina y como lo que hace la insulina es favorecer la absorción de la glucosa del plasma sanguíneo hace de que rápidamente las células musculares absorban la glucosa y por lo tanto si las células musculares absorben toda la glucosa de la sangre el cerebro se va a quedar sin glucosa y si el cerebro se queda sin glucosa deja de trabajar se puede producir por lo tanto finalmente un coma y finalmente la muerte en altas dosis por lo tanto este tipo de fármacos son peligrosos ya si ustedes tienen algún familiar diabético y consume alguna sulfonilurea esos fármacos siempre tienen que estar guardados alejados de los niños porque son peligrosos y finalmente aquí a la derecha un último farmacóforo que les quiero mostrar farmacóforo de una mostaza nitrogenada una mostaza nitrogenada es un fármaco antitumoral y también las mostazas fueron fármacos o no fármacos en realidad fueron moléculas creadas en algún momento del pasado durante las grandes guerras mundiales como armas químicas ok porque también producen daño de otra manera de la cual no voy a mencionar acá pero lamentablemente se utilizaron en el pasado como armas químicas y probablemente todavía las tengan guardadas ahí almacenadas para ocuparlas bajo ciertas condiciones no podemos ser ingenuos sin duda alguna si algo se ha ocupado en el pasado ustedes creen que se han desprendido de eso para nada las cosas están siempre guardadas bueno la estructura química es un nitrógeno de tipo terciario conectado a distintos conectores alquílicos y que tiene dos cadenas cloroetil ustedes pueden ver cloroetil dos cadenas cloroetilas bueno esta molécula tiene un mecanismo de acción muy interesante a nivel biológico lo que ocurre es que el nitrógeno ataca a alguno de los dos carbonos halogenados ¿a cuál de los dos va a atacar? a cualquiera ¿por qué? porque la molécula es simétrica entonces vean lo que pasa a nivel biológico ocurre este ataque o sea ocurre una biotransformación la molécula ataca al carbono halogenado y se forma un ciclo con carga positiva ¿ok? se forma una bueno químicamente esto sería una una acetilina un núcleo de tres carbonos con carga positiva y este núcleo se caracteriza porque este anillo que se formó acá se caracteriza porque bueno es un anillo pequeño pero inmediatamente ustedes con un conocimiento básico de química ya podrían darse cuenta que ese anillo se caracteriza por una elevada tensión angular ¿qué más me podrían decir ustedes? bueno si tiene elevada tensión angular significa que es un anillo muy inestable o sea es un anillo tenso de ahí viene tensión angular por otra parte es un anillo de elevada electrofilia ¿por qué? porque aparte de tener tensión angular de estar así que se revienta por así decirlo tiene carga positiva en el nitrógeno ahora ustedes me dicen ¿por qué ese anillo es inestable? bueno porque es un triángulo equilátero con un ángulo forzado de 60 grados pero como son átomos sp3 deberían tener un ángulo de 109 pero como es un triángulo equilátero los ángulos son de 60 o sea los ángulos están doblados forzados a una geometría tensa muy bien entonces ocurre que a nivel biológico el ADN es un nucleófilo ¿por qué? porque ¿cuáles son los componentes del ADN? bueno los componentes del ADN son un grupo fosfato una base nitrogenada y un carbohidrato de tipo 2 de oxirribosa ¿no es cierto? ustedes recordarán algo de bioquímica algo básico que el ADN está formado por esos tres componentes perfectamente ensamblados entre sí dando origen a un nucleótido entonces el ADN tiene átomos como nitrógeno oxígeno fósforo y por lo tanto el ADN ¿qué es lo que es? el ADN es un nucleófilo entonces tenemos que el ADN como nucleófilo se encuentra ahora con una molécula que es un electrófilo una molécula de elevada de electrofilia ¿y qué es lo que hacen? química orgánica básica los nucleófilos con los electrófilos se enlazan o sea se produce un ataque el ADN ataca a alguno de estos carbonos a ese carbono o al otro porque es simétrico y el anillo se abre y se va a formar un enlace covalente entre el material genético y la mostaza nitrogenada o sea el ADN va a quedar alquilado ahora ustedes dirán ¿por qué eso se ocupa entonces como antitumoral? porque las moléculas antitumorales son las que se ven más afectadas porque ellas son las que están siempre replicando a una alta tasa su material genético tienen mucho material genético porque siempre lo están replicando están siempre produciendo bases nitrogenadas dado que las células tumorales se reproducen a una alta velocidad entonces el material genético de las mostazas nitrogenadas tiene mayor probabilidad de atacar a la mostaza nitrogenada que material genético con una célula sana ¿ok? entonces de esa manera el material genético alquilado no se puede seguir duplicando ese es el mecanismo de acción de este tipo de antitumorales muy bien entonces recapitulando yo sé que esto es literalmente una cachada de información ya pero insisto yo no quiero que ustedes se urjan tratando de absorber todo esto de memoria pero sí que tengan al menos que absorban la lógica de todo esto que estamos viendo ya y la lógica es que volvamos al concepto básico farmacóforo mínimo núcleo estructural responsable de una determinada actividad biológica ¿y cómo son estos farmacóforos que les expliqué ahora? son todos distintos entre sí ¿ok? vamos ahora a la segunda forma de definir un farmacóforo aquí ya definimos farmacóforo por la vía estructural vamos a definirlo ahora por la vía geométrica pero previo a eso me parece que tenía un ejemplo más a ver no inmediatamente venía acá farmacóforo geométrico fantástico mejor ¿cómo es eso de farmacóforo geométrico? les voy a colocar un ejemplo moderno de diseño de antitumorales bueno obviamente el cáncer es una de las grandes enfermedades actuales y hoy más que nunca estamos más llenos de este tipo de enfermedad debido a la degradación genética ustedes saben que el cáncer ¿por qué hay tanto cáncer hoy en día? una de las razones es porque a lo largo del paso del tiempo vamos acumulando mutaciones y ustedes saben que las mutaciones muchas de ellas se transmiten de generación en generación y no solo se transmiten sino que las mutaciones se van acumulando entonces desde el punto de vista genético somos una de las peores generaciones de la historia de la humanidad ¿por qué? porque hemos ido heredando mutaciones acumulando errores genéticos y contra más tiempo pase hay mayor entropía genética así que sáquense de la idea esa idea arcana de que las mutaciones son el motor de la evolución y de que van favoreciendo que las especies vayan mejorando eso es mentira desde el punto de vista genético desde el punto de vista genético las mutaciones son o en el mejor de los casos neutras o sea que no te hacen daño porque cambiaste una base nitrogenada justo por otra que igual te sirve para codificar la proteína correcta o las mutaciones son deleterias producen daño las mutaciones entonces son o en el mejor de los casos neutras o deleterias y lamentablemente hoy día tenemos una carga genética acumulada de mutaciones tan alta y por eso tal vez tenemos tanto cáncer hoy en día incluso el cáncer en niños se ha disparado ya conozco casos cercanos muy triste ya estamos ante una situación bastante seria en ese sentido por eso también es bueno que nuestro alimento sea de alguna manera también nuestra medicina que a través de la alimentación tratemos de frenar un poco esto o que no se desarrolle a tan tempranedad ustedes saben que hay alimentos con demostrada actividad antineoplásica por ejemplo en los tomates hay una sustancia que se llama licopeno que se sabe que tiene efecto antitumoral en algunos tipos de células neoplásicas se han hecho estudios también con otros tipos de alimentos por ejemplo el brócoli también tiene sustancias antineoplásicas etcétera entonces hay que tratar de luchar contra esto al menos que no se desarrolle con la dieta con los alimentos ya uno puede tratar de alguna manera pero si la carga genética es tan alta bueno no hay nada que hacer hay que recurrir a alguna terapia química o radiológica bueno y aquí yo les quiero mostrar cómo es que los investigadores modernos desarrollaron un antitumoral a partir de la observación geométrica de una molécula vamos a ver esta molécula que es la camptotesina y la de al lado permítanme desplazarme hacia el lado que es la estreptonigrina ahí cargó la imagen pero ahora volvamos a la primera estas moléculas son lo que se conoce como inhibidores de la topisomerasa 1 o sea inhiben a una enzima clave para el desenrollamiento del material genético entonces si tú inhibes esta enzima que está sobreexpresada en células tumorales que va a pasar la célula tumoral no se va a poder replicar bueno la molécula es tremendamente complicada estamos hablando de un pentaciclo observen bien tenemos 5 ciclos pegados por la cara o sea es una molécula de origen natural con varios centros quirales bueno si ustedes se fijan ahí tenemos un átomo quiral lo voy a marcar ahí en color rojo luego tenemos acá otro átomo quiral otro átomo quiral otro átomo quiral y más encima las uniones de cara ok 1 2 3 4 átomos quirales y tenemos 1 2 3 4 uniones cíclicas de cara o sea esto es una molécula complicada es algo que no vamos a sintetizar fácilmente en el laboratorio por lo tanto es algo que vamos a depender de la fuente natural para producir del extracto de la planta ok bueno analizando la estructura los investigadores después de múltiples estudios se dieron cuenta que habían ciertos átomos que eran clave para la actividad biológica y esos átomos eran el nitrógeno voy a reducir un poquito de tamaño esto un segundo y los oxígenos el nitrógeno y los oxígenos separados a cierta distancia son indispensables para la actividad biológica ahora este mismo análisis lo vamos a hacer en la molécula de al lado la streptonegrina que también es un alcaloide natural inhibidor de topoisomerasa entonces ellos dijeron las dos moléculas son naturales las dos moléculas inhiben topoisomerasa que tienen en común estas dos moléculas que ambas son antitumorales inhibidores de topoisomerasa bueno analizando la estructura se dieron cuenta que el patrón que acabamos de describir este triángulo farmacofórico se repite en la streptonegrina o sea hay un nitrógeno a cierta distancia de dos oxígenos y en la parte de abajo fíjense se vuelve a repetir un nitrógeno a cierta distancia de dos oxígenos ok después de esa brillante observación y midiendo las distancias que hay entre los nitrógenos y los oxígenos es que se puede definir un farmacóforo geométrico o sea tenemos que además medir las distancias las distancias que separan estos átomos porque no sirve de nada decir bueno hay un nitrógeno y hay dos oxígenos pero aquí hay distancia no da lo mismo si están cerca o si están lejos bueno se midieron las distancias y se dieron cuenta de que eran bastante conservadas el nitrógeno está separado a 6 y 8 angstrom de los dos oxígenos los que a su vez están separados a 3 angstrom de distancia obviamente hay cierto margen de tolerancia pero esto que estamos indicando acá o sea un nitrógeno dos oxígenos y estas distancias todo este conjunto de información es lo que se denomina un farmacóforo geométrico o sea no estamos diciendo hay un núcleo estructural común de tal anillo no estamos definiendo elementos geométricos como los elementos en común y con esta información geométrica es que se diseñó la molécula que les voy a mostrar aquí al lado mitosantrona que también es antitumoral ustedes dirán ¿y qué tiene en común esa molécula con las de arriba? estructuralmente no se parece en nada ni a la streptonigrina ni a la camptotesina pero geométricamente si está el farmacóforo ¿dónde está? un nitrógeno a cierta distancia de dos oxígenos y de hecho como la molécula es simétrica este mismo análisis ustedes lo pueden hacer viéndola desde arriba o sea desde arriba tenemos a ver voy a marcar un nitrógeno a cierta distancia del oxígeno o sea si lo ven desde arriba también ahí está el triángulo farmacofórico ¿por qué? porque la molécula es simétrica la mitad de arriba es igual a la mitad de abajo entonces hemos logrado definir un farmacóforo geométrico y con esa información hemos logrado crear una molécula antitumoral específicamente un antileucémico de acción inhibidor de topisomerasa y un antileucémico de síntesis esta molécula sí que se puede sintetizar en el laboratorio no tiene ningún centro quiral así que es mucho más fácil de obtenerlo ¿lo ven? entonces eso es lo que se define y se entiende por farmacóforo geométrico y aquí tengo un ejemplo de un trabajo publicado en una revista se llama Chemical Biology and Drug Design una revista que publica trabajos de diseño de fármacos y en esta revista estos investigadores propusieron el farmacóforo geométrico que está mostrado abajo en colores ¿para qué cosa? para el desarrollo de antidiabéticos orales de un mecanismo de acción bastante particular estos antidiabéticos son inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 que es una enzima implicada en diabetes si uno inhibe esa enzima tiene un efecto antidiabético menos peligroso más suave más fisiológico que con una sulfonilurea de acción oral como mostrábamos antes ¿se acuerdan? yo les dije que las sulfonilureas podían producir coma por lo tanto había que tenerla escondida bueno los inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 es un nuevo mecanismo de acción antidiabético que se está estudiando hoy en día y para el cual ya hay fármacos y estos inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 tienen un efecto más suave menos peligroso como antidiabéticos y el farmacóforo propuesto es este que estamos mostrando aquí que voy a explicar ahora ustedes dirán bueno eso no es un triángulo no claramente que no es otro es como un trapezoide más complicado que lo que estábamos mostrando recién hay unos globos ahí que tenemos que explicar y como pueden ver podemos encontrar farmacóforos de distintas geometrías ya no necesariamente un triángulo sino que ahora una forma geométrica un poquito más compleja pero que nos define elementos geométricos claves para crear en este caso un inhibidor de una enzima y que es lo que tendríamos que hacer tendríamos que tener dos grupos HY separados por 10,6 angstrom entonces ¿qué es lo que es HY? HY significa centro hidrofóbico o sea tienes que tener dos anillos hidrofóbicos separados por 10,6 angstrom ¿qué anillos hidrofóbicos conocen ustedes? ejemplo el benzeno el benzeno es uno de los anillos hidrofóbicos por excelencia separados por 10,6 angstrom o sea hay que colocar aquí un conector más o menos grande que permita esta separación ya 10,6 angstrom ¿qué más? tenemos que tener un átomo HVD ¿qué significa un átomo HVD? viene del inglés que significa átomo dador de puente de hidrógeno entonces lo voy a escribir ahí arriba eso sería un dador de puente de hidrógeno ejemplo un OH o un NH tenemos que tener un dador y que done o sea que proyecte el hidrógeno en este ángulo hacia allá hacia arriba en diagonal dentro de esta región se tiene que proyectar el protón para que haga un puente de hidrógeno en la enzima eso es un átomo HVD y este átomo dador de puente de hidrógeno tiene que estar separado a 5,8 y 6,6 casi angstrom de los centros hidrofóbicos y al mismo tiempo tenemos que tener finalmente un átomo HVA ¿qué es eso? eso es un aceptor de puente de hidrógeno ok que esto viene de hydrogen bond aceptor ok está en inglés obviamente esto sería un aceptor de puente de hidrógeno un aceptor de puente de hidrógeno o sea significa que ahí tenemos que tener o un oxígeno que tenga pares electrónicos libres o un nitrógeno no protonable ok un nitrógeno no protonable entre paréntesis no protonable porque si se protona nos va a quedar aquí con un protón con carga positiva y se va a transformar en en un HVD o sea en un dador de puente de hidrógeno ¿se entiende? por eso digo un nitrógeno no protonable ¿ya? ¿qué nitrógeno no protonable podría ser? por ejemplo una piridina o podemos tener también un átomo de flúor un átomo de flúor también puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno porque tiene pares electrónicos disponibles ok podemos tener aquí proyectando al menos un par electrónico hacia esta región de acá o sea el átomo tiene que proyectar hacia allá el par electrónico con el cual puede aceptar el puente de hidrógeno desde la enzima hemos definido así un farmacóforo ya un poquito más complejo que lo que ilustré al principio pero es para mostrarles que hoy en día es posible definir farmacóforos por esta vía y yo sé que es más abstracto pero abre un mundo mayor de posibilidades porque ya no nos obliga a tener la misma estructura química base sino que simplemente nos dice que si respetamos este patrón no importa cómo sea la estructura pero si la estructura logra encajar con este patrón vamos a tener la misma actividad biológica que se está buscando en este caso inhibidor de una enzima y bien miren denme por favor cinco minutos de recreo ya para que demos una pausa porque ahora tengo que hablar inmediatamente de cómo modificamos un prototipo así que cinco minutos de recreo para continuar hasta el horario de término ok bien entonces la pregunta que vamos a resolver ahora en lo que queda bueno cómo modificamos un prototipo hemos estado siempre hablando de cambiar una molécula transformarla en algo más activo mejorar su potencia su farmacodinamia mejorar su formulación pero cómo uno modifica de qué manera racional podemos ir modificando un prototipo estructural para crear una molécula nueva primera estrategia la simplificación molecular o también conocida como variación estructural disyuntiva bueno este nombre tan rimbombante no es algo complicado sino que es simplemente ir borrando partes de la molécula como tenemos en este esquema una molécula formada por n fragmentos borrémosle un fragmento entonces va a quedar con n menos un fragmento así de simple es borrar partes de una molécula ahora la pregunta que surge es por qué habríamos de querer simplificar esa molécula por qué borrarle partes porque muchas veces los compuestos de origen natural son moléculas súper complicadas recién estábamos mostrando un antitumoral lleno de centros quirales lleno de anillos entonces la pregunta que surgía es esa estructura es muy complicada no se puede sintetizar fácilmente en el laboratorio y para no depender siempre de la fuente natural es que uno a veces simplifica la estructura les borra partes para conseguir una molécula más sencilla de obtener el ejemplo clásico en esto es lo que se hizo con la morfina y todos sus derivados que es la morfina un analgésico mayor extraído de una planta llamada el opio bueno el nombre técnico de esa planta es papaver somniferum conocida vulgarmente como el opio es una planta que secreta una resina y en esa resina está la morfina que es uno de los analgésicos más potentes que existe muchas veces sin embargo al simplificar una estructura se va a perder la actividad biológica o sea obviamente no podemos asumir que borrándole parte a una molécula la molécula se va a volver más sencilla y no va a pasar nada no obviamente existe la posibilidad que la molécula pierda la actividad biológica y en casos esporádicos el proceso inverso es el favorable aquí nos referimos con el proceso inverso modificar la estructura para hacerla más complicada aún pero esos son casos muy esporádicos recuerden que siempre lo que vamos a querer es simplificar la estructura para conseguir un prototipo de alta actividad vamos hacia allá expliquemos entonces el caso de la morfina permítame maximizar la imagen quiero que nos fijemos aquí en el centro primero ahí está la morfina ya a ver vamos por parte es una estructura complicada es una estructura policíclica cuántos ciclos cuentan ustedes hay cinco el ciclo A es un benzeno un ciclo B ciclo exeno un ciclo C ciclo exeno un ciclo D pero aquí mucho cuidado vean el ciclo D sale para arriba del plano está entre un átomo y otro átomo y sale hacia arriba ese ciclo D es una piperidina es una piperidina porque tiene seis átomos uno dos tres cuatro cinco seis y un nitrógeno eso es una piperidina y el ciclo E como lo estamos viendo acá es un furano un furano es un anillo de cinco con un oxígeno entonces son cinco ciclos cuatro de ellos están coplanares y el quinto sale para arriba del plano ¿qué más tiene la estructura? esta molécula tiene un hidroxilo en el anillo A y un hidroxilo en el anillo C ok esa molécula es súper complicada porque imagínense unir cinco ciclos y de esta manera no es para nada fácil bueno hoy en día ya casi todas las cosas desde el punto de vista químico en el laboratorio se pueden hacer aunque sea con mucha dificultad pero obviamente eso implica mucho tiempo muchos catalizadores mucho trabajo y por lo tanto desde el punto de vista farmacéutico no es rentable estar creando moléculas tan complicadas para después venderlas a un precio exorbitante no es negocio si para qué estamos con cosas ya la industria farmacéutica produce fármacos obviamente que bueno ya que produzcan fármacos que sirvan para tratar enfermedades pero en el fondo en el fondo ¿qué es lo que es? es un negocio y en todo negocio se va a buscar maximizar la utilidad reducir las pérdidas y por lo tanto sintetizar una molécula como esta implicaría un costo muy muy elevado es mejor producirla a partir de la fuente natural o sea es más barato tener hectáreas y hectáreas con cultivos de opio y sacar de ahí por extracción simple la molécula en vez de estarla sintetizando con un esfuerzo brutal en el laboratorio bien ya pero lo primero como la molécula es complicada dijeron pero ¿cómo podemos sintetizar algo que tenga la actividad analgésica de la morfina? recuerden la morfina es para dolores posoperatorios la morfina es para pacientes con cáncer y que hay que tratar dolores terminales para eso es no es un analgésico para un dolor de cabeza porque la morfina produce tolerancia y dependencia o sea la persona se vuelve adicta y la persona se vuelve tolerante que significa tolerante que cada vez necesita más dosis para producir el mismo efecto muy bien una de las primeras estrategias fue eliminar el anillo los investigadores dijeron si el anillo E no existiera sería mucho más fácil de sintetizar esto ok eliminar el anillo E y lo hicieron sintetizaron una molécula sin el anillo E aquí no está como pueden ver el furano desapareció y se llegó a esta molécula llamada leborfanol y esta molécula retuvo la actividad biológica o sea sigue siendo un analgésico mayor leborfanol es por lo tanto el cabeza de serie de toda esta familia nueva llamada morfinano entonces este núcleo ahora de cuatro anillos se llama morfinano y retiene la actividad narcótica bueno eso fue bastante alentador ya porque significa que el furano no es parte del farmacóforo no es indispensable para la actividad fantástico entonces dijeron ok si eliminamos el anillo E sigamos eliminando anillos eliminemos también el anillo C entonces vamos a eliminar simultáneamente el E con el C estos dos de aquí abajo ya si eliminamos estos dos de aquí abajo la molécula es más sencilla todavía y fue así como sintetizaron pentasocina pentasocina como pueden ver no tiene ni el furano ni el cicloexeno de acá abajo eliminaron estos dos anillos y crearon algo más sencillo desde el punto de vista cíclico la pentasocina y a esta nueva familia de moléculas de esta estructura general se les llama benzomorfanos y siguen teniendo actividad analgésica perfecto ¿qué significa eso? significa que tanto el anillo C como el E no son parte del farmacófono no son indispensables para la actividad entonces después dijeron sigamos eliminando anillo eliminemos el anillo B entonces ahora vamos a eliminar el B el C y el E y pongan atención miren el B el C y el E los vamos a eliminar pero no el D o sea el anillo D va a seguir conectado observen bien el anillo D va a seguir conectado al anillo A pero los otros desaparecen muy bien ¿qué es lo que se obtuvo? sintetizaron de esa manera esta molécula llamada meperidina y aquí está el anillo D sigue conectado al anillo A meperidina también tiene efecto narcótico y es lo que vamos a llamar representante de las familias de fenil porque hay un anillo de benceno eso significa fenil piperidina porque este anillo de aquí abajo es una piperidina ok ¿qué se puede concluir? se puede concluir que la estructura B C E no es parte del farmacóforo no es indispensable para la actividad interesante entonces luego los investigadores dijeron eliminemos el anillo D abramos el anillo D ¿para qué tener este anillo D? abramos generamos aquí una cadena simplemente rompamos esta conexión en el anillo D y tengamos algo alquílico lo que equivale a eliminar cuatro anillos el B el C el D y el E y fue así como se llevó a la molécula de metadona metadona representante de las difenilopilminas es un compuesto de acción narcótica retuvo la actividad después dijeron eliminemos el anillo A bueno ahí se perdió la actividad biológica eliminemos el nitrógeno se perdió la actividad biológica eliminemos esta cadena se perdió la actividad biológica o sea ya no podemos eliminar más llegamos a un punto en que si ahora comenzamos a eliminar se pierde la actividad o sea que es lo que hemos logrado encontrar hemos logrado encontrar el farmacóforo estructural y eso lo tengo ilustrado aquí al lado a la derecha miren observen lo siguiente ven que interesante la morfina era así de complicada pero en color rojo están marcados los elementos estructurales necesarios para tener actividad porque se eliminó el anillo E se eliminó el anillo B se eliminó el anillo C se rompió el anillo D y se retuvo la actividad o sea lo que está en rojo es indispensable el resto se podía eliminar hemos logrado encontrar el farmacóforo de manera ahora más ordenada ahí lo tenemos el farmacóforo por lo tanto es un anillo de benceno que está acá arriba un carbono cuaternario ¿cuál carbono cuaternario? que está abajo del benceno recuerden que un carbono cuaternario es un carbono que tiene como vecinos cuatro carbonos ok o sea es un carbono sin hidrógeno eso es un carbono cuaternario ¿y qué más? y un nitrógeno terciario o sea conectado a tres carbonos a tres carbonos de distancia ¿de qué cosa? del anillo aromático miren si ustedes cuentan voy a maximizar un poquitito eso tendríamos a ver desde el benceno sería carbono uno carbono dos carbono tres ¿lo ven? está a tres carbonos de distancia se ha logrado entonces definir el farmacóforo por la vía estructural en este caso y esos son los mínimos requisitos indispensables para la actividad biológica ¿ok? se ha logrado definir el farmacóforo ¿mediante qué estrategia? mediante simplificación molecular eliminando cosas entonces esa es una de las estrategias más sencillas cuando uno obtiene un producto de una planta uno muchas veces lo que busca es simplificar dicha estructura eliminando cosas ¿para qué? para llegar al farmacóforo y de ahí poder sintetizar poder crear poder diseñar cosas nuevas ¿ok? y para terminar con esta idea ya porque la otra semana continuamos con esto para terminar con esta idea el aumento de la complejidad estructural solamente resulta en algunos casos ya les dije es una cuestión inusual o sea cuando uno encuentra un producto natural por lo general los productos naturales ya son complicados muy rara vez complicar aún más esa estructura genera algo más potente pero aquí hay un ejemplo esta molécula es un derivado de la morfina llamado tebaína si se le adiciona un ciclo más en la parte de aquí abajo ejemplo mediante una reacción de tipo Dielsalder química orgánica se llega a esta molécula que tiene un ciclo más en la estructura que es más complicada aún llamada etorfina bueno esa molécula resultó ser más potente que el precursor y es una molécula ocupada hoy en día en farmacología veterinaria la etorfina es un narcótico presente en los dardos que les disparan a los animales por ejemplo a los elefantes ¿cómo dormir un elefante? porque al elefante no le podemos inyectar un litro de fármaco por muy grande que sea no se va a dejar imposible es complicado hay que disparar un dardo a distancia y el dardo no puede tener un litro de volumen es algo pequeño es como una bala entonces ¿qué molécula es tan potente que funciona aún en un elefante? etorfina etorfina es uno de los narcóticos más potentes que existe no se administra en humanos sino que únicamente se utiliza en animales por ejemplo es capaz de dormir a un elefante muy bien hemos llegado así al final de la clase de hoy el material se lo voy a subir sin falta hoy día esta es la última diapositiva y Gracias.